Atención con lo que va a pasar hoy, porque hoy vamos a descubrir, no nosotros en realidad, sino a través de una mujer, ex esposa, de un conocidísimo actor. Pero estoy hablando de un primer actor de verdad, no estoy hablando de un mediático, no estoy hablando de un actor de reparto, estoy hablando de un actor que de hace años es protagonista de grandes éxitos en televisión y en teatro, un tipo que por lo menos su cara visible, su cara social es amable, divertido, pero que parece que la intimidad es absolutamente distinta. Hoy su ex mujer decidió dar la cara, romper el silencio y mostrarnos la otra cara de un actor que cuando te diga el nombre te vas a, no te vas a desmayar, pero te vas a sorprender, porque tenemos la imagen de él de un tipo macanudo, muy tirado a la comedia, protagonista de grandes éxitos de la televisión, un tipo macanudo, pero que en su vida privada, de acuerdo a lo que dice su ex, que hoy va a hablar en vivo con nosotros, si cuenta la mitad de lo que le contó la producción, nos vamos a encontrar con algo, con un escándalo mayúsculo hoy aquí en un ratito. Y también, por fin hoy, ayer realmente, hoy vamos a ser testigos de la declaración de una mujer que va a desenmascarar de alguna manera, o por lo menos a mostrarnos la otra cara de un primerísimo, cuando digo primerísimo actor, es primerísimo actor, no estoy hablando de un mediático, no estoy hablando de un actor que hace mucho que no labura, estoy hablando de un actor que ha protagonizado más de un éxito en los últimos 5, 6 años, o 7, que ha protagonizado éxitos en la calle Corrientes hasta no hace mucho, que es un tipo muy afable, muy divertido, muy cómico, muy canchero, muy querido y querible, y que parece que en su vida privada tendría otra cara. No lo digo yo, lo va a contar su ex, esposa, en vivo con nosotros. Te quiero adelantar algunas de las cosas. Poneme la primera placa. No te voy a contar por ahora esto. Los motivos de la separación serían infidelidades y hasta habrían llegado a la violencia física. El actor no le estaría pasando, segunda plaquita, chicos, no le estaría pasando la cuota alimentaria a su hijo desde hace aproximadamente 3 o 4 meses. Estas son cosas que la mujer habló con nuestra producción y que estaría dispuesta a contarlo hoy en vivo. La ex mujer del actor hizo dos denuncias en el juzgado familiar número 1 de San Isidro por incumplimiento de lo pactado. Y atención, el actor, lo último, lo último del adelanto, si no te voy a dar más nombre, quiero que te enteres, el actor no viviría más en Nordelta, donde figuraba su dirección y no le habría comunicado esto a su ex. Te digo, te vas a sorprender con el nombre de él, te vas a sorprender con la denuncia. Vamos a ver hasta dónde habla esta mujer. Con la producción habló y habló de roces físicos, por lo menos la manera yo quiero que ella le ponga el título que le quiera poner y que nos cuente la verdad de todo esto. A mí me sorprendió. Cuando me dijeron el nombre de él, dije, no puede ser. Este tipo no puede ser. Es muy divertido, nos hizo reír, nos divierte, es un gran comediante. Es una cara. Uno de los comediantes de la última década que más ha laburado. Todo te vas a sorprender en un ratito con esto. Bueno, está María Marta Sartman con Pablo Lalluz. María Marta fue la esposa hasta no hace mucho del Pumagoiti durante cuatro años. Se conoció en el rodaje de los Roldán. Me acuerdo que hasta fue una etapa de paparazzi bastante polémica en su momento. Pero antes de presentarla oficialmente y públicamente, y le agradezco ya antes que nada por su amabilidad y porque sé que no es fácil, antes que Pablo arranque con la primera pregunta, quiero que vean este informe porque quiero que sepan de qué se habla. Estamos hablando del Pumagoiti. Para muchos va a ser una sorpresa. Pero esto es lo que tenemos para contar. María Marta Sartman era la dueña de la mansión donde se grababan los Roldán. Allí conoció al actor Gabriel el Pumagoiti. Se enamoraron y vivieron felices durante cuatro años, en los que incluso tuvieron un hijo, Valentín. Pero hace algunos meses se desató una batalla entre el actor y su ex. Después de compartir casi cuatro años de amor, el Puma y María Marta estaban sumidos en una severa crisis de pareja. Y según cuentan las malas lenguas, agresiones físicas, infidelidades, insultos constantes y maltrato psicológico habrían sido detonantes de la separación definitiva. Algunas fuentes cercanas a la pareja dejaron ver que todo esto habría comenzado con los constantes cambios de ánimo del actor, al que acusan de bipolar e infiel. Delante de las cámaras es una persona, y detrás de cámaras otra, afirmaron las mismas personas. Alguien que conoce bien la interna sería el actor Martín Seffel, quien habría alojado a Goiti después de una feroz pelea con María Marta en Mar del Plata en el año 2007. Al separarse de Goiti, María Marta inició una relación con el peluquero Fabio Cugini, cinco o seis meses después de la ruptura con el actor, y no durante el matrimonio como aseguraron otros medios, lo que no habría sido para nada del agrado del ex Roldán. Pero en los últimos días explotó todo. Aparentemente hace aproximadamente tres meses, el Puma no le pasaría la cuota alimentaria a su ex. Además, María Marta se habría enterado que el domicilio legal donde creía que vivía Goiti, en Nordelta, no lo es más. Por lo tanto, no conoce el paradero de su hijo cuando está con el padre. María Marta denunció a Goiti en el juzgado familiar número uno de San Isidro por no entregar en lugar, tiempo y forma al hijo que tienen en común. Y la guerra recién comienza. Esta es un poco la presentación. Pablo, estás con María Marta. Adelante. Y que en realidad también quiere, de alguna forma, rescatar ese hecho que señalaba el informe el último, ¿no? Que hay una denuncia judicial y que vos decidís romper un poco ahora el silencio principalmente por eso, ¿no? Porque ya la justicia está entendiendo y porque no sabe qué más va a venir que en tu relación con el Puma. Bueno, mi relación con el Puma está terminada y lo que ahora sigue es un proceso legal para establecer los alimentos de nuestro hijo en común. ¿Y cómo estás con toda esta historia? Perdona, María Marta, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar ahí. Sé que no es fácil, así que te lo agradezco por eso. María Marta, me llama mucho la atención, como espectador, haber leído todo lo que leí, un poco de algunas declaraciones tuyas que hiciste, que hablaste con la producción, sobre el Puma Goiti. Uno ve el personaje, vos conviviste con la persona. ¿Tan diferentes son? Yo creo que son varios personajes en uno. Y después hay una persona que es un tipo sensible, comprador, afectuoso, que es lo que yo traté siempre de rescatar en estos cuatro años que estuve con él. Y ese afectuoso, bondadoso, entrador, ¿se transformó en otra persona? ¿Había otra faceta personal que desconocemos? Un tipo un poco más agresivo. ¿Lo viste alguna vez? Si ustedes vieron un reportaje que el año pasado dio en marzo en el programa de Mañanas Informales, él hablaba como tiene una muy buena primera entrada cuando encara una relación y después de esa primera impresión viene el monstruo. Él mismo reconoce ser así. Ahora, ¿vos te encontraste con ese monstruo? Yo lo vi en varias oportunidades, conmigo y hacia terceros. ¿Y cómo definirías a ese monstruo? Digo, ese cambio de personalidad. Yo no sé hasta dónde él lo puede controlar o no. A veces parecía como que él trataba de dominarlo, pero no sé quién domina a quién. Ahora, ¿ese monstruo se quedaba en el grito, por ahí, en algún grito destemplado o iba más allá, digo, físicamente? ¿Vos alguna vez viviste algo agresivo de parte de él? Yo la parte privada mía no quiero hablarla públicamente, no corresponde. Sí ha tenido situaciones con montones de personas donde después él lo lamenta, donde se va de palabras o en su actitud agresiva y después recapacita y se da cuenta, pero es algo constante que tiene. Ahora, ¿cuándo descubriste este cambio de personal? Pues yo recuerdo cuando se conocieron. ¿Se conocieron cómo? ¿Se grababan los Roldán en tu casa de aquel momento? ¿Y ahí se conocieron? Sí, mi casa era la fachada de mi casa, era un set de filmación y después de empezar a estar con él pasó a ser como un reality show mi vida. ¿Cómo es eso? Es decir, yo estaba en un divorcio ya iniciado con audiencias de conciliación, con primeros acuerdos de divorcio, porque yo me divorcié legalmente después de 10 años y cuando empezó la relación con Gabriel y ustedes en agosto de 2004 la publican, es como que bueno, ahí demoraron todo este proceso de divorcio, pero igual se terminó el divorcio de mutuo acuerdo y bueno, fueron cuatro años que estuve después con Gabriel. Y esos primeros meses, esos primeros años fueron fantásticos, te encontraste con el Goiti que todos conocemos, alegre, entrador, hasta un hijo tuvieron. ¿Cuándo cambia, cuándo se rompe y por qué se rompe? Porque se habla también de alguna infidelidad, incluso de algún departamento en la calle Callao que vos habrías descubierto. Contame un poco eso. Bueno, yo en realidad, al principio, cuando me lo presenta a mí Andrea Frigerio, que me dice que él gustaba de mí, y yo me quedé como dura, paralizada, porque realmente que venga esta persona a interesarse por mí, me pareció como, bueno, ¿qué tengo que ver yo? No era algo como que me parecía en ese momento como que, bueno, normal. Pero después ella también me dijo que le parecía que ella le había tratado de presentar a otras amigas y que nunca lo había visto así, de esa forma, enamorado. Y conmigo, al principio, tuvo esa actitud de ser atento, de llamados, de cartitas, de estar todo el tiempo pendiente, de disculparse si había alguna situación, algo que a mí no me había gustado, es decir, demasiado atento. Y ese Puma te... Era como muy dedicado. Y ese Puma te conquista, se casa con vos, digo, arma una familia, tienen un hijo. ¿Cuándo, te acordás cuándo se quiebra esta relación? ¿En qué momento, en qué circunstancia y por qué? Sí, nosotros nos vamos a vivir juntos porque él siempre insistía que quería tener un hijo. Y yo quería tener un hijo conviviendo y en el marco de una familia. De hecho, la idea era casarnos, que él se lo comenta a toda su familia, a su entorno, y luego no sucedió, él cambió de opinión. Y yo, al estar embarazada, es decir, ya en ese momento me dijo que no, que no se iba a casar. Ya estaba... Lo mío ya estaba jugado. Yo ya estaba embarazada de Valentín, de nuestro hijo. Y después de los primeros meses de embarazo, empezó a tener como una situación, no sé si de celos, con el embarazo, que le faltaba protagonismo a él. La verdad que fue durante el embarazo que empezó a cambiar. Ser más distante, ser más osco, más agresivo. A ver, a ver, eso te iba a preguntar. Cuando vos decís agresivo, ¿en qué sentido agresivo? ¿Se alejaba de vos, te maltrataba, te gritaba? Bueno, cambios de lo que era antes. Lo que estaba diciendo, que antes era atento, que venía con bombones, que venía con regalos, que tenía una forma muy dedicada de ser hacia mí, y después no... Él estaba como en crisis. En crisis. Se encerraba en sí mismo, no hablaban. O sea, se empezó a alejar de vos. No era comunicativo. En el informe se hablaba... Se encerraba en sí mismo. Ajá, en sí mismo. En el informe se hablaba de bipolar. Digamos, ¿es una manera de decir o vos creés realmente que tiene esa enfermedad? Yo no soy una médica para determinarlo, pero tiene cambios de actitud y de personalidad muy marcados. De la euforia a la agresividad, de la alegría a la tristeza, del amor al odio. O sea, que pasaron, y a ustedes les pasó, del primer amor pasaron al odio. Digo, hoy se tienen bronca. Yo no lo odio, ¿eh? Vos no lo odiás. ¿Vos sentís que él sí a vos? A mí me da mucha pena todo esto que está pasando y por respeto a nuestro hijo y a las familias de los dos y a los demás hijos que tenemos, todo esto tendría que tener otro curso, otra forma de solucionarse. Ajá. Ajá. Él ahora, ahora lo di la infidelidad. ¿Vos alguna vez lo enganchaste con una infidelidad? Se hablaba en algún momento de un departamento en la calle Callao. ¿Esto existe o es un mito? No, el departamento existió, lo empezó a alquilar en julio del 2007, después de una crisis que tuvimos, desde julio del 2007 hasta que nos separamos, cinco veces se fue de casa, más allá de todas las giras y de lo demás que su carrera le implicaba. Se fue por problemas con la pareja cinco veces en ese año, año y medio. Bueno, pero hasta acá hablamos de un tipo que se va de la casa y vuelve después. Pues, ahora, ¿en el medio hubo otras mujeres? Yo tengo información que sí las hubo. ¿La actual pareja del Puma? ¿Estuvo o lo conoció a él estando el Puma con vos? Yo sé de la actual pareja que tiene ahora desde marzo del año pasado. Desde marzo del año pasado, pero ¿estaba dentro de esas chicas que él veía cuando había una ruptura con vos? A mí me decía que era un cafecito y nada más. Hoy creo que se nota que no era un cafecito y nada más. Ahora, María Marta, ¿cuál fue el click que te lleva a exponer este tema públicamente? En función de que yo sé que en tu vida has tenido situaciones límites y siempre has guardado silencio. Esta vez estás exponiendo un tema que hay una criatura por medio. Bueno, para empezar, lo que él ha hecho con los dos hijos que tiene, que los expone. Cada vez que él está en problemas, él se escuda detrás de sus hijos, se arma una nota donde él queda como un padre ejemplar y usa los medios a su favor. Ahora, eh... Es decir, a mí no me gusta que haga eso con mi hijo. ¿Y lo ve a su hijo, señora? ¿Se comunica? ¿Cumple las obligaciones de papá? Sí, sí. Por medio de una niñera, él siempre tiene trato con sus hijos. No es una persona que le tenga mucha paciencia tampoco, pero se esmera. María Marta, en el informe se hablaba de que no cumplía, digamos, en tiempo y en forma con la cuota alimenticia que tenía que pasar. Te digo, ¿te debe plata? Digo, ¿te pasa como corresponde? Sí, lo que él debe es la cuota alimentaria. Lo otro que yo estoy diciendo es cuando está con su hijo es un padre dedicado, pero no se está aportando bien en cumplir... No cumple lo acordado, lo pactado. Ni el régimen de visita ni el pago de las cuotas. O sea, digamos, es un padre ejemplar de la puerta para afuera, de la puerta para adentro, no cumple con las obligaciones. En realidad, desde que nosotros hemos entrado en mediaciones y hemos firmado acuerdos en las mediaciones, él ha incumplido en casi todo. No es una persona que le gusta acatarse a las reglas. Vos ya hiciste dos denuncias en un juego familiar de San Isidro, ¿es cierto esto? Tiene tres denuncias hechas en una comisaría de la mujer. ¿Por qué en una comisaría de la mujer? Porque ahí es donde se inician estos trámites. Yo lo denuncié por incumplir con el régimen de visita y por no haber declarado su domicilio actual de donde se mudó hace dos meses. O sea que vos hace dos meses que no sabés dónde vive. Él me lo ocultó esto, yo se lo entregaba a Valentín y luego me enteré de que no estaba donde yo pensaba. Cuando yo le preguntaba dónde estaba Valentín, me decía que estaba paseando con su papá y evadía la respuesta a decir dónde. Ahora, vos estás en este momento con Fabio Cugini. ¿Eso le cayó muy mal a él? ¿Esa relación fue un golpe para el Puma? Yo creo que él tiene una actitud bastante machista hacia sus ex y hoy le hubiera preferido que yo, no sé, hubiera desaparecido y hubiera quedado guardada en mi casa. No sé qué pretende, no me puedo poner realmente en la lógica de él. Yo rehice mi vida de la misma forma que él está en derecho de rehacer la vida como la está haciendo ahora. Vos querías aclarar que tu relación con Fabio se inicia una vez que ya terminaste relación con el Puma y no, por ahí, como en algunas notas, él dejaba entrever como que vos ya te habías conocido ya estando con el Puma. Claro. Yo no voy a estar dando informes, corté con uno, empiezo con otro. Pero cuando la prensa toma noticia que yo ya estaba rehaciendo mi vida, yo ya hacía meses que estaba separada. De hecho, desde julio del año pasado, él ya prácticamente no vivía en casa. O sea que no hubo infidelidad por tu parte, digamos. Ni ahora ni cuando yo empecé mi relación con Gabriel Goiti, que ya estaba el divorcio iniciado y ya estábamos con los acuerdos previos al divorcio. Ahora, pero él sí tuvo varios cafecitos, ¿no? Él tomó muchos cafecitos, cada vez me entero de más cafecitos. ¿Y ahora te enteraste de más? Hay muchas chicas que chapean con esto. ¿En serio? ¿Y cómo te enterás de eso? Iban a la puerta de un boliche y chapean porque yo soy la novia de... Ajá. Entonces... Y digo, pero te digo la verdad, me estás contando esto, me estoy viendo ahora la foto del Puma, y me parece que me estás hablando de otra persona. Digo, vos habrás vivido la misma sorpresa que yo. En algún momento dijiste, es otra persona esta. A ver, a mí me decía llorando que yo era el amor de su vida y que cuando él se muriera, le iban a hacer una autopsia y iba a tener mi nombre escrito en su corazón. Ah, la mía. Y yo le creí mucho tiempo esto. Y después ya no le creía más al personaje. O sea que en un momento se confundió la persona con el personaje. Vos notaste eso. Yo traté siempre de tener los pies en la tierra, manejar la familia, organizar una familia con cuatro hijos, una familia ensamblada, como hay tantas hoy en día, con una pareja que está o de gira o que viene tarde, que nunca está presente durante el día. Es decir, todo recaía en mí. Y del otro lado, bueno, es como que me di cuenta que cada vez estaba más ausente en todo sentido. Ya no me podía hacer creer las cosas que me decía, que eran reuniones de producción, reuniones con el elenco, reuniones, reuniones a las tres de la mañana. Ahora, ¿pero vos lo confrontabas con el tema de los cafecitos, de las reuniones, de las mujeres? Digo, ¿alguna vez le dijiste, me estás engañando? Sí, se lo dije varias veces. Pasé un año y medio muy angustiante y si no, no hubiera llegado lo que llegamos. Yo no soy una persona que enseguida abandona el barco y tira todo por la borda. Yo lo peleé hasta que no pude más. O sea que vos peleaste él y sentís que él no. Hoy le hacemos la autopsia y tu nombre no está en el corazón de él, va. Yo no tomé la actitud que tomó él de buscarme afuera de la pareja a un tercero. No sé, cada uno se maneja como lo siente. Yo me manejo de esta forma. O sea que todo comenzó con tu embarazo. Con tu embarazo él decide no casarse con vos. Con tu embarazo él se distancia de vos. Con tu embarazo él tiene celos de ese embarazo. A partir de ahí cambia él. A partir del embarazo es como que empezó a tener muchos conflictos. A él le agarró como una depresión postparto, se puso agresivo cuando nació el bebé. A las dos semanas de nacer Valentín fue la primera vez que se fue de casa. O sea, yo con un bebé recién nacido me quedé sola a las dos semanas de haber dado a luz. ¿Y por qué? ¿Te acordás de esa primera vez el por qué? ¿Qué te dijo él? Dijo que le había agarrado como una crisis existencial de que se iba a poder mantener este hijo, que se iba a estar para verlo crecer, que se iba a poder hacer cargo a futuro, que era tanta responsabilidad. Un hijo moviliza muchas cosas. Es mi tercer hijo, pero del otro lado entendía que tuviera crisis. Pero tampoco es que las hablara tanto conmigo ni las resolviera. Es una persona muy cerrada. ¿Y cómo querés que va a reaccionar el Puma ante esta salida tuya pública? María Marta. No sé, yo tengo la necesidad en algún momento de aclarar un poco tantas cosas que se han dicho. No soy una persona pública, pero tampoco callándome es como que me estoy haciendo un bien a mí misma y a mi imagen ni a la situación. Entonces, bueno, espero que hablando por lo menos sirva para demostrar que del otro lado no es una guerra, no soy su enemigo. Yo le he propuesto las mediaciones, participé, fui tres horas de mediación. Cada mediación duraba tres horas, así que fue algo muy degastante. Pero todo sea para que esto se mantenga como se mantuvo hasta ahora, con un perfil bajo y que él pueda seguir siendo la persona que es. A mí no me interesa atacarlo y dejarlo, no sé, hacerle una guerra pública. Ahora, pero ese monstruo, como él mismo se definió en mañanas informales, ¿tenés miedo que salga ante esta declaración pública? A un tipo público no le gusta que una ex saque los trapitos al sol. ¿Tenés miedo de alguna reacción? Jorge, yo ya tuve que llamar a la guardia de mi casa en algunas situaciones para que se pusieran en la puerta y no vivo tranquila con alguien así. ¿Pero por qué tuviste que llamar a la guardia? ¿Qué pasó? Porque es una persona que se saca de sus cabales y no dice cualquier cosa y actúa y hace cualquier cosa. Pero entonces es violento. Entonces si hay alguien por lo menos, hay alguien en la puerta de mi casa y la custodia del barrio, por lo menos al haber testigos se cuida. Ahora, te tengo que hacer esta pregunta que cae de madura. Yo sé que no me la vas a contestar, lo vas a esludir y está bien, pero te lo tengo que hacer. ¿Es violento, Goite, alguna vez te levantó la mano? ¿Te pegó alguna vez? Ya antes dije, yo no voy a hablar de temas privados míos. Yo quiero rescatar que en cuatro años hubieron cosas buenas y hubieron cosas malas y que ahora llegó el momento de cerrar este capítulo y que hay que hacerlo de la forma más coherente posible, somos dos personas grandes y que esto, llevarlo cada vez más al extremo, no nos beneficia a ninguno, especialmente a los chicos. No, obviamente, obviamente no les... Ahora, ¿qué dice el padre de las dos primeras criaturas que tenés, María Marta, con respecto a la situación? Porque de alguna manera son los hermanos de tu... No sé, ¿qué tiene que opinar? Y porque justamente tiene dos hijas en común, justamente que son hermanitas de quien es la hija del puma. El hijo. Yo tengo un varón y una nena del primer matrimonio. Ahí está. Y Valentín. A quienes siempre les decía que el puma estaba de gira cuando se iba de casa. Así que ellos mucho, muchas de estas cosas por ahí se enteran ahora a través de los medios y todo lo que se está publicando, pero ellos hasta ahora no participaban de nada de esto. ¿Vos te sentís más tranquila ahora que contaste esto? ¿Sentís que te sacaste un peso de encima? A mí toda esta movida de prensa y todo lo que ha pasado desde octubre, noviembre del año pasado, no me agrada y yo sigo mantiendo la misma postura que yo no soy una persona pública y esto simplemente es para aclarar una situación puntual. Mi vida no pasa por todo esto que está pasando públicamente. Lo último que te pregunto, y ya te libero y te agradezco, sé que no es fácil. ¿Qué fue lo que te sacó, más allá de que nosotros sabíamos y te llamamos y todo, pero qué fue lo que te sacó para obligarte a decir esto públicamente? ¿Hubo algo que te molestó, que se dijo? Sí, la doble cara, la ambigüedad, que trate de ponerse en un rol de víctima, una persona grande, un señor grande que ya está más allá de todo. Entonces, y verlo a mi hijo en publicaciones, que él lo usa de escudo para parecer que el pobrecito está ahí abandonado y yo estoy pasándola bien porque le estoy metiendo los cuernos. Toda esa versión, la verdad que yo la pasé muy mal todo el verano. La pasaste muy mal durante todo el verano. O sea que sentís que usa a tu hijo, al hijo de ustedes va. Cuando, así, a los dos hijos que tiene, cuando le conviene los usa. Yo no hago producciones y me muestro como madre ejemplar, porque no lo necesito. María Marta, te quiero... Es lo único que él tiene, no sé. No, no, te entiendo, te entiendo. La verdad me sorprende mucho. Uno como espectador tiene otra imagen del Puma, pero bueno, vos lo conocés íntimamente y sabés quién es el verdadero Puma Goiti. María Marta, te quiero agradecer mucho. Sé que no era fácil, sé que tenías temores por esta nota, pero lo que queríamos básicamente más que preguntar era escucharte y creo que te escuchamos. Ojalá que esto sirva para que esto se termine de la mejor manera posible. Te mando un beso grande, te agradezco. No, gracias a ustedes por el respeto. Hasta luego. Gracias.